¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperando una razón, lamentándome sabiendo que voy a por ti Pongo un día más, ahogando penas en el mar Sin saber dónde encontrar, ni cien razones para dar Termino, este sueño no duró He perdido el tiempo Se deja tu mirada, mientras me quedo en nada Rompiendo las palabras, que desaparecen de mi cabeza Y estoy aquí, esperando una razón Lamentándome sabiendo que voy a por ti Vuelvo un día más, ahogando penas en el mar Sin saber dónde encontrar, ni cien razones para dar Termino, este sueño no duró No duró Tiempo perdido Ya no queda tiempo, no Tiempo perdido Ya no queda tiempo, no Este sueño terminó Este sueño terminó Tiempo perdido Tiempo perdido Tiempo perdido